Esta noche le informaremos de... 111 años de historia de los rojos del Águila de Veracruz. Cobertura especial de la Copa Guanajuato 2014 con la participación de los Halcones Jalapa. Preselección Nacional de Baloncesto Sub-16 entrenó en Jalapa. Con esto y más, lo esperamos a la hora de la información deportiva. Más deportes por TV Más, la hora de la información deportiva.